Buenas tardes, bienvenidos todos al programa de Red de Negocios UC. Este programa recuerden que está pensado para todos los egresados de la Universidad de la Comunicación con el propósito de conectar y reconectar entre nosotros, saber básicamente en dónde nos encontramos colaborando o emprendiendo en este momento y tenerlo presente para próximos proyectos que tengamos en mente o que ya estén llevándose a cabo. Las transmisiones son todos los martes y los jueves a las 4 de la tarde y son por el perfil oficial de la Universidad de la Comunicación, retransmitidos en el perfil oficial de exalumnos de la universidad, que también está en Facebook. Y si quieren participar o nominar a alguno de sus conocidos, ya sea de licenciatura o de generación, para que estén con nosotros en el programa, por favor escríbanos por inbox a exalumnos UC para agendar su entrevista. Hoy nos acompaña en este especial que es justamente dirigido para licenciaturas de comunicación organizacional, Diana Cruz. Ella es exalumna de la universidad y también, bueno, en la parte de licenciatura por comunicación organizacional y en la parte de posgrados y se estudia también la maestría en habilidades empresariales. Cuenta con más de 15 años de trayectoria profesional y está aquí para acompañarnos y platicarnos de su experiencia. Hola Diana, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Sabemos que estás súper ocupada, así que muchísimas gracias de verdad por verte. No, gracias por invitarme. Oye, pues, como sabes, somos una comunidad de egresados de más de 44 años de historia, que más egresados se van sumando a las filas. Y todos ellos te pueden escuchar y ver a través del perfil oficial de exalumnos. Pero también uno de los objetivos del programa es que puedan escucharte, de repente los prospectos que pueden estar interesados y saberlo o no, en la licenciatura de comunicación organizacional. Y también para que los estudiantes que ya se encuentran estudiando la licenciatura conozcan un poquito más de ti y vean el panorama de diferentes perfiles de profesionistas que ya se dedican a comunicación organizacional, que puedan, pues, ser un poco más, como tener un nivel más empático contigo y conocerte como persona. Y también vean las diferentes vertientes de en qué te puedes dedicar, si estudiaste en este caso comunicación organizacional. Entonces, me gustaría que nos platicaras, justo para conocerte, cómo es que te interesó la licenciatura de comunicación organizacional y cómo fue que te enteraste de la Universidad de la Comunicación y decidiste estudiar acá. Bueno, yo tengo como muchos amigos que estudiaban en la Universidad de la Comunicación, conocidos muy cercanos de toda la vida, amigos casi hermanos. Y entonces yo estudiaba en la WIC, estaba estudiando administración de empresas, pero como que la carrera no me convencía, como que yo lo que buscaba era trabajar para apoyar gente a desarrollar talento en cualquier ámbito que se diera. Y la carrera de administración no me convencía porque era muy metódica, muy cerrada, muy inflexible. Y yo quería como desarrollar otras habilidades. Y veía a mis amigos en la Universidad de la Comunicación estudiando carreras como publicidad. Y los veía muy contentos. Y veía que era una universidad además con un ambiente muy cercano. No era tan grande, los grupos eran pequeños, el diálogo se prestaba para desarrollarse mucho mejor, otra amiga estudiaba comunicación visual. Entonces, el tipo de gente con el que convivías era diferente. Y eso me llamó mucho la atención. Y esa fue la razón por la que fui a pedir informes. Yo publicidad no me convencía para nada. Sabía que mi ámbito era diferente. Y también mis competencias ya desarrolladas eran otras. Pero la comunicación organizacional me gustó mucho porque mezclaba dos cosas que me encantaban. Que era cómo la comunicación puede tener impacto dentro de las empresas para dar bienestar a colaboradores, clientes, todo público, si se realiza bien. Y que además considero que hoy en día sigue siendo uno de los principales obstáculos para que las empresas logren resultados. Esta cuestión de cultura y de comunicación mezcladas. Entonces, conocí a un muy buen promotor de la carrera que me llevó, me guió, me metió a las clases, me enseñó un poco cómo se vivía ya la cultura en la UC. Y no dudo en cambiarme, me cambié enseguida. Me fascinó el cambio. Éramos un grupo muy pequeño. Iniciamos 15, terminamos 6 personas, me parece todas mujeres. Entonces, el grupo se generó una dinámica maravillosa, muy cercana. Todas teníamos confianza de contar, de apoyar, de dar nuestras ideas frente a los profesores. Y por eso también decidí estudiar la maestría ahí, porque me gustó mucho la universidad. Y que en realidad, bueno, yo también soy exalumna de la universidad y estudié la licenciatura en comunicación y gestión de la cultura y las artes. Soy segunda generación de ella. Y pese a que tú no eres de las primeras generaciones de haber estudiado comunicación organizacional, sí siento que si nos vamos 15 años atrás, realmente era difícil explicar la necesidad de comunicación organizacional. Ahorita ya lo vemos como muchísimo más digerido. Además, no nada más se enfocan en una cuestión de comunicación organizacional, sino hay mucho dentro de diferentes organizaciones. Y ahora sí se empieza a notar la importancia de todo un equipo que se dedique, una parte a recursos humanos, otra parte a comunicación interna, de diferentes procesos que antes no se veían. Entonces, ahí quisiera que nos platicaras acerca de tus primeras experiencias laborales. O sea, inclusive no sé si estudiaste y a la hora en algún momento trabajaste o empiezas a trabajar hasta que concluyes tus estudios y cómo te fue yendo. Sí, yo trabajé y estudié toda la carrera, que es algo que recomiendo ampliamente porque eso te permite utilizar tus conocimientos y más o menos probarte y también cuestionar mucho mejor las materias. El hecho de trabajar e ir implementando lo que te enseñan los profesores te permite regresar a clase y decir, a ver, esto no funciona tan fácil, ¿no? Entonces, ¿cómo hago para que tenga más impacto? ¿Cómo mido el impacto que tengo? ¿Cómo voy mejorando? Entonces, sí, trabajé y estudié toda la carrera. Y al principio era muy complejo porque desde usar la impresora, o sea, no sé si te pasó, Dani, pero nadie te enseña, ¿no? Entonces, son cosas que hasta que llegas a la empresa, ¿cómo saco una copia? ¿Cómo saco una copia con las dos caras de MIP en la misma? O sea, cosas así que en mi época eran comunes, tampoco sabía usar también Excel, por ejemplo, que fue una herramienta que desarrollé y que hasta la fecha me ha servido muchísimo. Pero esa combinación me permitió ser mucho mejor alumna y mucho mejor también profesionista. Y por otro lado, al principio, justo como tú dices, desde el nombre de Recursos Humanos ha evolucionado a lo largo de la historia muchísimo. Ahorita yo trabajo en una empresa que le titula Talento y Experiencia porque ese es nuestro enfoque, ¿no? Encontrar talento y proveerles experiencia suficiente para retenerlos y desarrollarlos. Pero antes era Capital Humano. Y en mi época Capital Humano era un hombre muy vanguardista porque era, ya los ves como un capital, como una inversión. Pero ya en la práctica, en las empresas, pues la gente lo seguía identificando como la que corre y la que contrata, ¿no? Y en ese inter, esa escala de grises no existía. Entonces siempre era, cuidado si Talento y Cultura te llamas oficina, cuidado porque seguro te van a decir algo malo. La retroalimentación se tomaba como algo muy negativo porque significaba que algo estabas haciendo mal. O sea, ha habido muchas cosas que han ido evolucionando con el tiempo, pero a base de siempre gente que cuestiona, que propone y que decide innovar dentro de su área de apoyo. Yo creo que una de las experiencias más enriquecedoras que yo tuve era este grupo de alumnas que te decía al principio, que éramos muy poquitas, puras mujeres, todas muy comprometidas, siempre leíamos muy ñoñas, la verdad. Nos llevábamos mucho en el contenido de las materias y siempre todas compartíamos esas experiencias. Y con los profesores se convertía más en una clase bilateral, en donde podíamos participar de forma activa y colaborar con el profesor para construir nuevo conocimiento. Y eso enriquecía mucho la maestría porque todas teníamos un perfil de personalidad muy diferente. Había quien se quería dedicar a la política, otras a la educación, otras como yo a recursos humanos. Y cada una con su perfil iba viendo desde su trinchera cómo aplicaba el conocimiento y cómo no. Y eso pudo ayudar a que juntas fuéramos construyendo un mejor equipo. Y realmente fue un grupo muy, muy lindo. Y en la maestría me pasó exactamente lo mismo. En el grupo de diferentes industrias, ya todos trabajando, ya todos en un cierto nivel dentro de nuestras empresas, pues ya el nivel o la escala de poder discutir en una clase se elevó muchísimo. Entonces, en las dos, la verdad es que disfruté trabajar y estudiar y lo recomiendo ampliamente siempre. Oye, dentro de tu currículum, que ya lo vi, de hecho, justo una de las partes que hay paréntesis dentro de la entrevista, aquí va como un consejo y tú lo llevas a cabo excelentemente bien, es la parte de recomendaciones en LinkedIn, ¿no? La parte de recomendaciones de colegas y de personas que han trabajado contigo, inclusive si pueden ser jefes o superiores, pues qué mejor, donde dicen, me ha gustado mucho trabajar con Diana y destacan el por qué lo haces, ¿no? En la parte del resumen de tu currículum, tú misma te explotas que te gusta contribuir con las empresas de un espíritu de que las cosas sucedan. Y siempre con una actitud de empatía y entendimiento de las ciudades de cada organización, comprendiéndolas de manera diferente. Y además le imprimes la curiosidad por entender y contribuir a las mejores prácticas de las empresas con las que colaboran. Entonces, ahí quisiera preguntarte, ¿cuáles son tus objetivos profesionales al momento de trabajar con una compañía o llegar a una compañía nueva? ¿Crees tú que hay una fórmula que se aplica a todas las compañías o sirve de un grado de especificación en cada una? Pues yo creo que dividiría la pregunta en dos. O sea, la primera, mi propósito como ser humano. Yo creo que ahorita ya vamos más hacia eso, Danía, a integrar los dos propósitos. Ya no es mi propósito en el trabajo y mi propósito en mi vida personal, sino ya tratamos de generar propósitos integrales que nos den motivación mayor para seguir trabajando. Mi propósito en la vida es atraer, retener y desarrollar talento en todos los sentidos. En mi trabajo lo hago con colaboradores, generando cultura de trabajo, comunicación asertiva, retroalimentación constante, opciones de desarrollo para colaboradores, etc. Y en mi casa lo hago a través de mis hijos, ¿no? Con el ejemplo y con la comunicación que mantengo con ellos y sobre todo con la coherencia, ¿no? Siempre siendo muy coherente en si yo voy a pedir algo, yo tengo que ser capaz de también darlo. Y eso, por ejemplo, en el trabajo uno de los principales retos que tenemos siempre es ese, que quieres llegar y ejecutar y cambiar todo de acuerdo a tu visión, pero la empatía en esa transición es muy importante para poder generar cambios que sigan en el tiempo a pesar de que tú ya no estés. Porque eso sí genera cambios ya de mentalidad que pueden mantenerse a través del tiempo. Yo me acuerdo que uno de los cambios más difíciles que viví en mi trabajo fue cuando llegué a donde estoy trabajando ahorita y toda la gente tenía oficinas en jerarquías muy altas, ¿no? Y mientras más alta la jerarquía, más grande la oficina y tenían baño y que si mármol y que si no, ¿no? Y entonces cambiamos la política en recursos humanos a política de puertas abiertas en donde todos convivíamos en espacios abiertos para dar el mensaje este de la mercadotecnia que aprendí muy bien de la Universidad de la Comunicación y que es muy importante. Cada acción da un mensaje, ¿no? Y ese mensaje que queríamos dar es vamos a disminuir las jerarquías. Aquí promovamos que ya no haya jerarquías, que cada quien pueda decir sus ideas, que independientemente del puesto en donde te encuentres vas a ser tratado de la misma forma que todos. Y fue un cambio de shock para mucha gente que estaba acostumbrada a tener su oficina grande. Y la empatía fue algo muy importante que nos ayudó a que esa estrategia pudiera consolidarse. Yo que era joven y que trabajaba en industrias en donde siempre había espacios abiertos y no había oficinas, pues para mí era muy fácil decir, pues las quitamos y ya está. Pero tenía que ser muy empática en que esas personas habían crecido pensando que la jerarquía se basaba en el tamaño de tu escritorio. Y entonces, ¿cómo vamos a hacer ese cambio, no? En su cultura tan importante para ellos sin afectarlos, sin que se desmotiven y que sigan pensando que tienen el mismo nivel de seniority que tienen ahora. Entonces, pláticas, conferencias, explicación del proyecto, qué industrias han trabajado, cómo ha funcionado, los proyectos que los lugares y los espacios queden limpios, que si hay ruido puedas meterte a una sala o puedas salir de la terraza o puedas valorar trabajar desde tu casa. Y todos esos cambios nos funcionaron tan bien que ahorita en la contingencia, para la gente no fue tan difícil llevarse su computadora y trabajar desde su casa. Porque ya no tenían el escritorio lleno de zapatos y de fotografías de sus hijos y de... No, ya lo único con lo que estaban acostumbrados a trabajar era con la computadora. Entonces, yo creo que todos los cambios que digo en mi currículum y en mi propósito se pueden generar de forma mucho más efectiva con la empatía y siendo solidarios y pensando siempre cómo ha vivido el otro, cómo ha llegado hasta ahí y no descalificando solo porque piensa diferente a mí, sino tratando de hacerlo todo para un bien común. Claro. De hecho, hace poco también en una entrevista de Red de Negocios, entrevisté a Alicia López Damián. Ella estudió licenciatura en comunicación social, pero se terminó dedicando justo a la parte de comunicación interna de Cinépolis. Entonces, ella platicaba justo la parte de cómo en la pandemia, en todo este momento en los que muchos se tuvieron que retirar de su casa, por ejemplo, digo, de su oficina y trabajar desde casa y demás, cómo procurar que te sigas sintiendo parte de una empresa, que te sigas sintiendo importante, cómo procurar esta comunicación. Y se cruza mucho también con un artículo que acabo de leer acerca de una CEO millennial hablando de su equipo millennial. Y dice, es que en realidad no creo que esto sea algo de edades. O sea, no creo que sea de edades. Y hay diferentes edades, pero lo que siempre va a haber es la misma necesidad de las personas, de los empleados, ¿no? Y lo vuelvo a escuchar con lo que justo nos estás compartiendo ahorita, que es esto. Yo creo que tal vez como generación millennial o generación de este momento, lo que vemos como empresa, pues es ya la necesidad justamente, no únicamente de trabajar y de ponerte la camiseta en los objetivos empresariales, sino que matchen con tu vida y entonces se integran en un grupo. ¿Sí nos escuchás, Diana? Sí, creo que ya te escuché lo último. Lo que ya no escuché creo que fue la pregunta. Ah, bueno, pues más bien era como complementar justo lo que estabas diciendo en ese sentido, porque realmente ya lo contestaste ahí, ¿no? O sea, ahí la pregunta muy bien sería si tienes alguna recomendación para los egresados, los alumnos que tienen sus propios negocios, apenas están empezando o que ya trabajan dentro de una empresa en un puesto gerencial y que tal vez no existe un área tal cual, más que de reclutamiento, que sería lo que más se le puede llegar a hacer. ¿Crees que hay algún momento en específico en el que una empresa debe de empezar a tener esta área desde un principio o una vez que ya se tiene más consolidado? Pues esta área te ayuda para generar la estrategia de consolidación de tu cultura de empresa, ¿no? Desde qué perfil de gente vas a traer, cuáles van a ser tus valores, tu política de comportamientos, tu código de ética, que, o sea, sí la cultura es muy importante para poder garantizar el éxito de la empresa a largo plazo. Esta área nueva te va a ayudar a consolidarlo. Yo diría que en empresas más consolidadas justo pasa al opuesto, Dani, que las áreas de recursos humanos cada vez tienen menos importancia, porque los líderes tienen que llegar a desarrollar esas habilidades de atraer, de retener y desarrollar talentos. No tendría que haber un área externa que te dijera cómo manejar a tu talento. Tú mismo deberías de ser capaz de ofrecer un buen suelo, uno competitivo, como con reglas y con normas seguras, de ofrecer una cultura atractiva para el público, para el que perteneces, de hacer tus focus groups para garantizar que tu gente está bien, que se siente bien. ¿Sabes? Estas áreas existen porque hay una, yo creo que es una percepción incorrecta de que la atracción, el desarrollo y la retención de talento depende de recursos humanos, pero yo creo que eso depende de todos los colaboradores dentro de la empresa, incluyéndote a ti mismo. O sea, mi desarrollo dentro de una empresa depende de mí, no depende de nadie más. No debería de ser así. Yo debería de ser capaz de hablar con mi líder si tengo inquietudes para crecer, de hablar con mi líder si hay algo que me haga sentir insegura dentro de mi ambiente laboral. O sea, debería de haber esa comunicación abierta. Como no existe o como tal vez en empresas muy grandes es de pronto imposible comunicarse con tanta gente, pues estas áreas existen. Pero yo creo que al principio te ayuda a tener un buen asesor, un buen coach, que veas cómo ocupar en el nivel directivo, que te ayude a generar toda esa estrategia para cultura dentro del trabajo. Yo creo que desde el principio, Dani, yo no lo dejaría como un paso a seguir. Yo creo que desde el principio de terminar pagos, si van a ser pagos fijos, si vas a dar un variable, qué prestaciones quieres otorgar. No sé. Todo eso para mí es parte de la estrategia central, igual que sería un financiero, igual que sería un auditor o un contador, que sin ellos no puedes hacer una empresa. Yo creo que una estratega de recursos humanos sí es importante, pero sí viéndolo en ese nivel. No como la persona que me va a tramitar la nómina o que me va a pagar o que... No, sino en un nivel directivo que me ayude a consolidar la estrategia para hacer crecer mi negocio. Que de hecho, justo eso, yo creo que la parte práctica o la parte de decir, bueno, ¿dónde es que yo veo el retorno de inversión? Tal vez, ¿no? De tener un equipo tan consolidado o de darle importancia, la importancia que decimos que tiene que a esta área, es algo que tú destacas, creo que en el trabajo que te dedicas actualmente, donde dices que has tenido una reducción de la rotación del personal de un 35% a un 8%. Entonces, esto, en primera te quisiera preguntar, ¿cómo fue que lo lograste? O sea, ¿qué fue lo que detectaste? ¿Cómo fue que lo lograste? O sea, ¿que lograste hacer eso? ¿La medición? ¿También cómo fue que la hiciste? ¿Y cuáles crees que pueden ser algunas de las mejores prácticas para llegar a esto? Y al final, bueno, también es una pregunta como muy, muy amplia, porque ¿crees que esto tuvo un impacto a nivel económico que pudo ver la empresa para la que tú trabajas? Sí, pues mira, ¿cómo se llega ahí? Yo creo que lo más importante es empoderar a los líderes para que tomen decisiones. Que era lo que te decía ahorita, enseñarles a ellos las herramientas para atraer, retener y desarrollar talento y trabajar mucho con ellos, mucho, muy de la mano con ellos. Hacer focus group con los equipos para identificar qué valoran ellos dentro del trabajo, pero no con toda la gente, sino con personas clave que tienen muy buen desempeño, que mantienen muy buena actitud, que son como tus ejemplos y tus pilares a seguir en la empresa con ellos. Te reúnes, te sientas, identificas necesidades, pero más enfocadas hacia el bienestar. Creo que hoy otra ventaja de la transformación en las empresas es que así como tu propósito ya no se divide en dos y ya no es empresa más vida personal, las empresas tienen este gran reto de fomentar bienestar y preocupación genuina por la vida de sus colaboradores en general, ya no solo en el trabajo, sino en su vida diaria. Por eso estas prácticas de yoga en el trabajo, hacer deporte, programas de bienestar en las empresas, porque ya eso es lo que buscan las nuevas generaciones y las pasadas también. Yo tampoco creo que sea una cuestión de edad. Yo creo que ya todos buscamos tener una calidad de vida integral y positiva. En ese sentido, si trabajas mucho con tus líderes, ellos mismos van a lograr la retención, porque la gente normalmente en las empresas no renuncia a la empresa, renuncia a un mal liderazgo, porque no controlo que me peleo con mi colega todo el tiempo y mi líder nunca se mete y me deja arreglarlo solo y de pronto ya exploté y me salí, porque le pedí incrementos de suelo muchas veces y me dio el avión y me dijo que sí, pero el incremento nunca llegó, porque hablamos de crecimiento, pero no hay oportunidades para que yo pueda crecer. O sea, las razones son por la comunicación entre el líder y el colaborador. Entonces, fortalecer al líder ayuda mucho a que los colaboradores se queden. Yo creo que ese es el 80%. Y el otro porcentaje va mucho en función de la vivencia. Por eso mi área ahora se llama talento y experiencia, porque va mucho de la mano con la experiencia que los colaboradores tienen dentro del trabajo. Y ahí mi rol más importante es habilitar herramientas, sobre todo tecnológicas, para que los colaboradores puedan trabajar desde donde sea, cuando sea, puedan ver su contrato en todo momento, no estén inquietos por eso, puedan ver, pedir sus vacaciones sin tener que llenar un formato y firmarlo. O sea, que todos esos procesos que rodean a mi área sean tan fáciles de hacer que no generen preocupación en el colaborador de, ah, tengo que hablar otra vez con recursos humanos para pedir vacaciones, ¿no? No, lo haces en línea, lo haces súper fácil, lo platicas con tu líder y ya está. Hasta por aplicación lo puedes hacer ahora. Entonces, esas herramientas ya como área de talento y experiencia son las que tratamos de generar para que los colaboradores estén más tranquilos y se enfoquen en lo realmente importante que es en en su trabajo y en su vida, ¿no? Claro, que junto a los grupos. Me preguntabas algo al final, pero no me acuerdo de la segunda parte de la pregunta. Perdón. La segunda parte era como persona, o sea, como empresario que decide tener esta parte, ¿tú cómo pudiste hacer esta medición de la rotación de personal, personal y explicar la repercusión a, o bueno, más bien el grado de positividad a nivel económico? Porque pues mucho también yo me imagino que tiene que ver que entre haya menos rotación de personal, pues hay menos procesos de capacitación. son personas que están muchísimo más integradas con el know-how, ¿no? Y el día a día de la empresa. Entonces, eso, pues que nos platicaras un poquito más al respecto. Bueno, la rotación muchas veces. Al principio, cuando llegué al área, la rotación fue muchísimo mayor porque era algo que incluso queríamos promover, que va muy de la mano con lo que hablábamos hace rato de la cultura. Como directivo, tampoco te conviene tener siempre al mejor talento, independientemente de quién sea. Debe haber una cultura empresarial que más o menos genere un clima de bienestar dentro del equipo de trabajo. Entonces, lo primero siempre es identificar qué rotación sí quieres tener y hasta dónde la rotación ya te pesa. Hay rotación que se da también por crecimiento que es muy positiva. O sea, si yo, Diana Cruz, hoy recibí una oferta laboral en otra industria con un crecimiento importante para mí a nivel económico profesional, esa rotación es muy positiva y siempre hay que promoverla. Nunca hay que detenerla, ¿no? Pero había rotación que sí mermaba en torno a si la gente rota constantemente la curva de aprendizaje, se vuelve algo muy complejo de controlar y de pronto la empresa invierte más recursos tratando de capacitar a los ingresos que en herramientas de desarrollo para los que ya están contratados. Entonces, para mí el principal costo es ese, que es muy difícil de medir porque la rotación normalmente se mide por cuánto me costó el despido y cuánto me costó la contratación, pero el costo real va más allá de eso, va en función a la cultura y el clima de vivencia que quieres y el sentido de pertenencia que quieres darle al equipo. Un equipo consolidado, un equipo con más antigüedad, que se conocen unos a otros, es un equipo que siempre va a funcionar mejor, en donde las ideas van a fluir mucho mejor que cuando siempre hay un integrante nuevo al que todos tienen que explicarle otra vez por qué las cosas pasan de la forma que pasan. Entonces, para mí eso fue algo positivo, pero yo no, yo no tampoco le echaría tanto mal a la rotación. Yo creo que hay rotación muy saludable y cuando una empresa llega a un punto de madurez importante, ya esa rotación funciona para bien, para que te desarrolles ya sea dentro de la empresa o si la empresa es muy pequeña, pues que te vayas a otras industrias y que crezcas. Una recomendación, por ejemplo, que yo hago a los líderes es no mantener a una persona en el mismo puesto con las mismas funciones más de dos años. Tratar de que si no está listo para crecer, pues tal vez rotarlo a un área lateral para que viva otras cosas, experimente otros procesos y su mente pueda fluir mejor. Porque si estás mucho tiempo en una misma área y en un mismo puesto, de pronto tú ya te sesgas y ya dejas de innovar y ya dejas de crear. Siempre como esta parte de tomar nuevos retos cada dos años es importante mantenerla, independientemente de la industria en la que estés. Ese es un muy buen consejo. Me gusta mucho y tienes mucha razón. Sí, a nivel también de trabajador creo que viéndolo desde ahí funciona mucho porque si no se va perdiendo la vena creativa, ¿no? O sea, de repente como que ya estás muy en lo tuyo o ya como muy en el proceso, digamos, como enfocado en el proceso y olvidas tal vez esa parte. Y si no tienes la libertad creativa dentro de tu misma organización, pues sí sería importante que los mismos líderes detecten eso y empiecen a rotar. Me gusta mucho ese punto. Oye, y este, para que nos des un insight de lo que tú haces en esta parte, porque pues vemos que también obviamente una parte, pues digo, quién procura, o sea, talento y experiencia procura a todo el equipo, pero quién procura a talento y experiencia, ¿no? Al mismo equipo desde adentro. Entonces, quisiera yo saber de todo lo que tú abarcas dentro de talento y experiencia, ¿qué es lo que más te gusta, lo que más disfrutas desarrollar, en lo que más te gusta trabajar y qué es lo que es más complejo? Lo que más me gusta es desarrollar talento en todos los ámbitos. O sea, las teorías a los líderes sobre la gestión estratégica, vamos a ver a tu equipo, vamos a colocarle a cada uno un desarrollo, un mapa de desarrollo de talento durante el año, qué les vamos a invertir, en quiénes vamos a trabajar más de cerca, tal vez porque necesitan como consolidarse en su puesto, en quiénes vamos a invertir ya para que crezcan, maestrías, diplomados, qué experiencias les queremos dar, etcétera, etcétera. A quiénes ya tenemos que forzar para que crezcan a otras áreas, qué oportunidades vamos a buscar para ellos dentro del TEC. O sea, todo eso me encanta, me encanta el desarrollo de talento, me fascina y cada que tengo oportunidad me meto a eso. Lo que más trabajo me cuesta es la acción del cambio. Es complejo porque esta cuestión de empatía también tiene límites y hay decisiones que por más que te cueste hacer, de pronto tienes que tomar de forma radical para el bien de la empresa. Entonces, eso cuesta, pero es un trabajo que ayuda mucho a crecer a nivel profesional. Porque la gestión del cambio, que por ejemplo en mi empresa lo hacemos todo el tiempo, constantemente, todo el tiempo tengo funciones nuevas, retos nuevos que buscar. Está padre, pero de pronto cuesta en el sentido de cómo motivo al otro cuando tal vez yo hoy no me siento tan motivada. Pero es que yo soy recursos humanos, yo no me puedo desmotivar. O sea, yo tengo que estar siempre en función y en pro de las nuevas ideas y de las nuevas iniciativas, aunque a veces yo tampoco esté tan convencida. Pero ahí yo creo que lo que ayuda es que haber trabajado ya tantos años en esta posición de RH me ha ayudado a saber que la motivación la tienes tú interna. Nunca te la va a dar un líder, nunca te la va a dar una empresa, nunca te la va a dar un compañero. Que el trabajo a veces va a ser feliz, a veces va a ser triste, a veces va a ser enojado, pero siempre va a estar, que eso es lo importante. Y que la consolidación de los objetivos y el desarrollo lo tienes que buscar tú de forma proactiva. No va a llegar alguien que va a decir, no, un diplomado para ti. No, tú tienes que buscar tu crecimiento a través de podcast, artículos. Si no tienes tiempo, puedes escuchar un podcast en Spotify hoy en 30 minutos. Y eso ya te da crecimiento, ya te da otras perspectivas. Entonces, yo creo que eso es retador, pero a la mera, a la vez es motivante también. Y me ha permitido desarrollarme más. A veces veo que muchos profesionistas se frustran por eso. Es como mi líder no me da desarrollo, es que mi líder no me paga más. Y es que sí, pero es que él tampoco tiene la obligación de hacerlo. ¿Tú qué has hecho para que eso suceda? ¿Qué conversaciones has mantenido? ¿Qué estudios has buscado? ¿Qué retroalimentación has pedido de colegas o de otras áreas para fomentar tu crecimiento? ¿No? Yo creo que eso. De hecho, también en otra, en otra, en otro ámbito profesional, digamos, pero también lo platicábamos con Adrián Magaña, que él es ex alumno de publicidad. Y decía, yo creo que lo, a lo que ayudó mucho también esta época de pandemia, o sea, que las personas se hayan ido a trabajar a sus casas, fue hacer una pausa. O sea, hacer una pausa en el día a día. Y yo creo que también eso funcionó mucho para las organizaciones. Aunque siguieron operando, pero darse una pausa y ver en perspectiva y en retrospectiva cuáles eran las buenas prácticas, cuáles no. Veo ahorita un momento muy importante, o sea, de por sí ya lo tenía, pero ahora se hizo muy notorio el papel de las personas que se dedican en sus diferentes aristas, pero a la comunicación organizacional. entonces, no, no en balde siempre escuchamos como personas que estudiamos aquí y lo vemos. O sea, los que están estudiando comunicación organizacional están súper convencidos de la carrera. Las personas que terminamos en otras carreras decimos, ay, es que organización no está increíble. O sea, puede ser desde esto, 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 y por eso es que me hace tan importante resaltarlo y tener personas como tú que nos hablan, pues de todo lo que se puede desde la comunicación organizacional y vemos la importancia de ello, ¿no? O sea, realmente sí la especialización en ello y que la parte de, justo lo que dices, o sea, reclutamiento no es una parte completa de lo que es Recluso Humanos, apenas es una arista y lo podemos ver, ¿no? Entonces, realmente, pues sí creo que es muy, muy importante. Entonces, me gustaría también que nos platicaras de tu faceta como consultora, porque, bueno, aquí es válido completamente, estamos entre la red de exalumnos, entonces si tuvieras la disponibilidad, si algún exalumno tuviera alguna duda respecto a ello, me gustaría que nos platicaras de esta parte como consultora y si de repente no tengo tal vez el recurso innecesario todavía, pero lo puedo generar para tener todo un área de comunicación organizacional, de comunicación interna, también es válido contratar a un consultor externo y cómo me puede ayudar a mí para mejorar mi día a día. Sí, de hecho, yo creo que se lleva como todo el plan de trabajo de las personas en los ámbitos empresariales, va hacia allá no tener un solo trabajo, sino tener varias fuentes de ingreso y más bien dividir tu tiempo y tu talento en diferentes industrias. Hacia allá va mucho como el futuro del trabajo para todos los colaboradores hoy en día, que creo que publicidad y mercadotecnia son ejemplo vivo, hay áreas tales como la mía, como las de contabilidad o finanzas, que eso no lo veíamos como una alternativa, pero que hoy ya es una alternativa definitiva. Pero antes de pasar a este tema, quisiera también agregar algo de lo que tú dices que es muy importante, y es que también hay un motivo muy lindo detrás del trabajo que puedes hacer como profesionista en cualquier industria. Por ejemplo, ahorita en la pandemia como un rol, un giro que dio mi carrera profesional al 100% fue preocuparme por la situación de bienestar de las personas dentro de su casa, que fue algo que antes yo no veía. O sea, antes yo controlaba las condiciones que los colaboradores vivían de experiencia en el campus. Entonces yo controlaba desde cómo te recibe un policía hasta cuando llegas en donde te sientas, que los espacios estén siempre limpios, siempre amigables, con muy buen diseño, funcionales, con tecnología, eso yo lo controlaba como empresa, ¿no? Pero el colaborador dentro de su casa, trabaja tal vez con hijos, viviendo con la suegra, estas familias mexicanas gigantes, tal vez con violencia doméstica, no sabes, ¿no? Estas condiciones que yo ya no controlo como empresa, ¿cómo hago para también asegurarlas en la casa de los colaboradores? Entonces algo que hicimos fue poner una línea de ayuda que fuera directamente de la empresa para que si tenías algún problema pudieras buscar ayuda psicológica, legal, física, de lo que necesitaras, poner muchos videos sobre qué hacer en caso de estar en riesgo, dar herramientas a los hijos de los colaboradores y profesores, ¿no? Si tienes a tu hijo viviendo contigo y tal vez es de edades pequeñas, pues que mientras tú estás impartiendo clase o trabajando, pues que el hijo tenga un tutor que le ayuda en matemáticas, inglés, bla, 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 ¿no? Y entonces la gama de beneficios que antes pensábamos como talento de experiencia que eran como fondo de ahorro, caja de ahorro, prestaciones, IMSS, ¿no? Ahora se expande a ya bienestar en casa, ¿no? Y cómo hago que en casa también estés bien, que tengas una silla, un escritorio, no te la voy a regalar, pero sí voy a generar convenios con empresas, para que puedas comprarlas a meses o ver cómo le hacemos, ¿no? Y yo creo que eso, esa parte de humanidad y de sentido social en las carreras es, está muy padre. Y eso sí lo aprendí de comunicación organizacional. Siempre hay un motivo detrás de lo que haces y ese motivo nunca lo debes de perder de vista porque es quien realmente te da valor como profesionista, ¿no? Entonces creo que eso era importante decirlo. Y ahora, como consultor así, o sea, mira, tanto para red de ayuda, ni siquiera es como que tenga un costo fijo, porque la verdad lo hago con amigos y con personas que conozco, pero con toda confianza. O sea, si podemos generar una red de apoyo en donde yo pueda dar consejos y tal vez ayudarte a encontrar algún experto que te ayude en algo más específico, con todo gusto. Siempre tengo mucho amor a la Universidad de la Comunicación. Hay gente que quiero mucho que sigue colaborando ahí. Entonces, claro que las puertas están abiertas, no solo para cuestiones como específicas de reingeniería o de reestructura, sino también para dudas muy puntuales como qué prestaciones me conviene dar al principio empezando como abrir mi negocio, o tal vez qué debo de buscar en una buena empresa para trabajar, o cómo hacer una entrevista. Todos esos consejos con mucho gusto, Dani. Pues muchas gracias, Diana, porque si me toco todo de repente con los alumnos que tienen completamente la visión, saben para dónde y demás, hasta que se sienten realmente solo, y decirle, pues no, o sea, no estás solo y por eso el programa justo se llama Red de Negocios, y tenemos un eslogan muy, muy marcado que es hacer comunidad entre nosotros mismos, y me da muchísimo orgullo y mucha satisfacción ver cómo de repente ya hay grupos de trabajo muy consolidados y grandes, como por ejemplo en Hoteles y Express, con un exalumno de organizacional que es Raúl Pineda y que jaló a otras dos, una alumna a la que le dio clases, y después otra exalumna, y me dice es que estoy formando mi equipo de trabajo con exalumnos de la universidad, y no es porque me estén pagando, porque realmente siento que es talento de casa, nos entendemos, trabajamos muy bien, y entonces pues saber que existe esa red y ese espíritu de colaboración y de ayuda, está buenísimo, yo te quiero invitar a ti y a los exalumnos que nos están escuchando a entrar a www.exalumnosuc.mx, es una página especial para exalumnos de la universidad, de todas las licenciaturas y todas las generaciones, entonces en la parte de directorio de negocios justo, se pueden dar de alta, todos sus datos están en categoría, no por licenciatura, sino categoría de qué te dedicas, porque al final nos podemos dedicar a muchas cosas diferentes, entonces esos datos me llegan a mí, yo los valido en servicios escolares, veo que efectivamente sean exalumnos de la universidad, y les respondo ya dándoles acceso, y tienen acceso justo a toda una red de personas en diferentes ámbitos, nos podemos ayudar, pero todos somos exalumnos, entonces nos apoyan mucho, y nos ha servido mucho también en esta época de repente, para encontrar colaboradores de confianza, y saber que no estamos solos. Sí, totalmente, ahí cuenta con ello, entro a la página, y también voy a promover de mis colegas de organizacional, que conozco muchos, para que también estén en estas pláticas, que creo que ayudan bastante. Sí, por favor, nos ayudaría muchísimo, porque lo que queremos es justo eso, que las personas que están afuera, conozcan, conozcan de qué es comunicación organizacional, y pues dan la nobleza de esa profesión, que te llena aparte, yo creo que en muchísimos sentidos, también a nivel personal, que es muy retadora, y que bueno, no es algo que hay que ver para el futuro, no es una carrera del futuro, es una carrera del presente, y es necesaria para todas las organizaciones. Sí, totalmente de acuerdo. Pues muchísimas gracias Diana, me gustó mucho tu participación, gracias por la entrevista, por darnos de tu tiempo, sabemos que estás muy ocupada, lo reitero, pero pues muchas gracias, y a todos los que nos están escuchando, los esperamos el próximo martes, el próximo jueves también, siempre a las 4 de la tarde, por el perfil oficial de la Universidad de la Comunicación, para escuchar las experiencias de los exalumnos, y nos hablen ahora sí, desde adentro de las empresas, cómo conocen su trabajo, cómo les va en su día a día, y pues podamos saber más de ellos. Muchas gracias Diana. Gracias Dani, gracias por la invitación, saludos a todos. Hasta luego, bye bye. Bye.